En este video voy a explicar como se configura la velocidad de giro de esta tuerca tipo mariposa. Lo primero vamos a dejar unos 3 segundos iniciales, voy a hacer un pequeño movimiento para que se grave esa instancia, ahora con la tecla M selecciono la tuerca y lo voy a avanzar en el eje Y, ahí se puede ver unos 50 milímetros. Ahí se puede ver que es muy poco, entonces uno podría obviamente cambiar, ahí es la distancia que yo quiero. Marcamos la línea guía, ok. Ahora, claramente, si yo voy al inicio, hago un play, ahí se ve nuestra tuerca y tiene que girar al momento que está avanzando. Bueno, entonces desplazamos eso, ahora vamos a hacer el movimiento de giro nuevamente, letra M, entonces va a girar en esta órbita que está acá. Entonces, esta órbita debería obedecer, en este caso, al eje Y. Entonces, si yo coloco 360 grados y hago un Enter, veamos qué pasa. Entonces, ahí está avanzando 360 grados. Ahora, si yo quiero cambiar esa velocidad, marco el icono de rotación, botón derecho, edito la acción, y acá en vez de 360, yo podría colocar 360 por 3. Entonces, va a multiplicar 360 por 3 y un Enter. Entonces, al multiplicar esto, la velocidad de giro de la tuerca debería ser más rápida. Entonces, lo vamos a comprobar. Multiplicando el giro, puedo cambiar esta velocidad. Entonces, vamos a probar otra vez. Nos vamos al giro, edito la acción. Entonces, 1080, vamos a colocar 1080. Veamos qué pasa con 5, Enter. Entonces, es demasiado rápido, apenas se puede apreciar lo que es el efecto. Entonces, ahí uno vuelve a cambiar la acción. Y tal vez podría ser 360 por 5. Ahí está mucho mejor. Bueno, en este corto video, expliqué cómo se puede cambiar la velocidad de giro de esta tuerca, solamente cambiando o multiplicando los grados por el factor que ustedes necesiten. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.